Ya llegó el mismo cagapalos cantando siempre la neta Quisiera andar arriba de una pinche camioneta Con unos rines veintes y también ser millonario Con mi cuerno de chivo paseándome por el barrio Tener kilos de moda y venderlos en la esquina Gracias a mi contacto la conecta jamaitina Y que cuando me miran digan quién es él Es el pistolero que cuida el cartel También quisiera ser respetado por toda la gente Tener a muchos socios y también a muchos clientes Quisiera andar al lado de un chingo de huelcas Y a un chingo de putos venderles mi merca Quisiera menos de kilos porque de gramos ya sé qué se siente Pregúntale a mis homies porque el barrio está caliente Está caliente Está caliente Yo quisiera estar pesado pero no por lo marrano Y que me respetaran como al pinche Chito Cano Andar en una toca bien tumbada con un puete Que nadie se atraviese un quiebro o un pinche trapete Traer en la cajuela a dos pinches pistoleros Que sean de barrio bajo con armas largas también fileros Andar con una ruca bien dalgona y bien cuajada Que cuando hay garretel no se le note lo asustada Que no se den ni cuenta donde la traía clavada Después como si nada saque la unza de lavada Tener varios cantones con billetes y uno de tortura Y que me estén cuidando los pendejos de la cura Que nadie de mi gente sepa pues quién es el jefe Taparle los bolmacho siendo un pinche mequetrefe Quiero hacer el perro con el que todo se espante Danar en el estado de malandro y traficante Quiero ser un pinche vato lleno de miseria Prefiero ser matón y ganarme una pinche feria Los tres quieren estar cuajados, tener chingos de lana Yo todo lo que quiero es tener mucha marihuana Pastillas enervantes, hongos alucinantes Que nada te haga daño y que todo te levante Parqueado en la banqueta, cargada la escopeta Pa' siempre estar al tiro con lo de la vida chuega Con putas y billetes, con drogas y machetes Pa' siempre dar pa' abajo cuando salgan los chapetes Botellas de bucana, forjados cigarrotes Hilos de cocaína pa' que esté bañado el toque Órale pues, como la ves, quisiera que todo mirara al revés Que yo me encontrara en cualquier lugar Que los enemigos pudieran pasar Que no fueron santes y ser satanás Dormir en el día y salir en la noche Quisiera que todos mis homies fueran los mismos de antes Que caminara conmigo como lo hacían los antes Con vantes y guantes, con cuetes y machetes Desde morrito yo he soñado con tener todo al alcance Y seguiré tratando, no me importa que me canse Siempre salir adelante y nunca trabarme pa' nada Tener dinero, mansiones, con las putas gastar millonadas A la verga este es mi sueño, de todo quiero ser dueño Los gramos y los kilos hasta de tu puto leño En trocas bien panchosas, con rocas bien sabrosas Viendo como de repente me caen solas las cosas Andalando de lo bueno, respirando sustancias Embesando entre el humo de una muy rica fragancia Una muy rica fragancia Quisiera ser el perro con el que todo se espante Ganar en el estado de malandro y traficante Quiero ser un pinche vato lleno de miseria Prefiero ser mazón y ganarme una pinche feria Quisiera ser el perro con el que todo se espante Ganar en el estado de malandro y traficante Quisiera ser un pinche vato lleno de miseria Prefiero ser mazón y ganarme una pinche feria Quisiera ser el perro con el que todo se espante Ganar en el estado de malandro y traficante Quisiera ser un pinche vato lleno de miseria Prefiero ser mazón y ganarme una pinche feria Quisiera ser el perro con el que todo se espante Ganar en el estado de malandro y traficante Quisiera ser un pinche vato lleno de miseria Prefiero ser mazón y ganarme una pinche feria Gracias por ver el video.